audiovedabase.com presenta las enseñanzas del señor chaitanya capítulo 12 el devoto la persona que es consciente de krishna plenamente consagrada al servicio amoroso trascendental del señor desarrolla todas las cualidades divinas de los semidioses hay muchas cualidades divinas pero el señor chaitanya solamente describe alguna de ellas a sanatango swami un devoto del señor siempre se muestra amable con todos y no busca peleas su único interés consiste en la esencia de la vida que es espiritual es ecuánime y nadie encontrará falta en él su mente magnánima siempre es pura y limpia desprovista de obsesiones materiales se comporta como el benefactor de todas las entidades vivientes y es pacífico siempre entregado a krishna no tiene deseos materiales es muy humilde y firme en sus objetivos ha triunfado sobre las seis cualidades materiales como la lujuria y la ira y no come más de lo necesario siempre se muestra prudente y respetuoso con los demás sin exigir respeto a alguno es sensato misericordioso amigable poético experto y callado el simad vagabatán 325 21 contiene también una descripción del devoto del señor donde se afirma que siempre es tolerante y misericordioso afable con todas las entidades vivientes carece de enemigos es pacífico y posee todas las buenas cualidades estas son algunas de las muchas características de una persona consciente de krishna el simad vagabatán también dice que el camino hacia la liberación se le abre a aquel que tiene la oportunidad de servir a una gran alma un mahatma sin embargo los que están apegados a las personas materialistas permanecen en el camino de la oscuridad aquellos que en verdad son santos trascendentales serenos pacíficos amistosos para con todas las entidades vivientes y no los domina la ira disfrutando simplemente de la compañía de estos hombres santos es posible volverse un devoto consciente de krishna en efecto para desarrollar amor por dios es necesaria la compañía de los devotos santos el camino del progreso en la vida espiritual se abre para cualquiera que se ponga en contacto con un santo y siguiendo el camino del devoto nos aseguraremos de desarrollar conciencia de krishna en pleno servicio devocional vasudeva el padre de krishna le pregunta a narada muni en el simad vagabatán 11 2 28 sobre el bienestar de todas en de todas entidades vivientes y narada muni le responde citando un pasaje de la discusión de maharaj nimi con los nueve sabios oh santos sabios dijo el rey nimi y esfuerzo únicamente tiene como fin encontrar el camino del bienestar de todas las entidades vivientes un instante en compañía de los santos es lo más valioso de la vida pues ese instante es suficiente para abrir el camino del progreso de la vida espiritual esto también se confirma en otro texto del srimad vagabatán 3 25 25 al relacionarnos con personas santas y debatir asuntos trascendentales con ellos nos convencemos del valor de la vida espiritual muy pronto escuchar hablar de krishna se torna placentero para el oído y el corazón si tras recibir tales mensajes espirituales de personas santas o devotos puros alguien trata de aplicarlos a su propia vida el camino de la conciencia de krishna se convierte de manera natural en fe apego y servicio devocional a continuación el señor informó a sanatango swami acerca de la conducta del devoto al respecto lo más importante es que siempre ha de permanecer alejado de las relaciones ateas esa es la esencia de la conducta del devoto y qué son relaciones ateas se trata de las relaciones con aquellos que sienten demasiada atracción hacia las mujeres o que no son devotos del señor krishna estas son las personas impías se aconseja buscar la compañía de los devotos santos del señor y evitar cuidadosamente la compañía de los impíos no devotos aquellos que son devotos puros de krishna tienen mucha precaución de mantenerse aparte de estas dos clases de no devotos en el simad bhagavatam 3.31 del 33 al 35 se dice que hay que abandonar la compañía de quien es muy aficionado a las mujeres pues al relacionarse con una persona tan impía se pierden todas las buenas cualidades veracidad, limpieza, misericordia, gravedad e inteligencia inteligencia, recato, belleza, fama, indulgencia control de la mente y de los sentidos y todas las opulencias que el devoto tiene de manera automática un hombre nunca se degrada tanto como cuando se permite la compañía de personas demasiado apegadas a las mujeres al respecto el señor Chaitanya cita también un verso del Katyaayana Samhita sería mejor tolerar el infortunio de encontrarse encerrado en una jaula en llamas que relacionarse con aquellos que no son devotos del señor ni siquiera se aconseja mirar las caras de aquellos que son irreligiosos y no tienen devoción al señor supremo el señor Chaitanya recomienda que hay que renunciar de manera estricta a la compañía de personas indeseables y refugiarse de lleno en el señor supremo Krishna la misma instrucción se la da a Arjuna en los últimos versos del Bhagavad Gita donde Krishna dice tan solo abandona todo y entrégate a mí yo cuidaré de ti y te protegeré de todas las reacciones de las actividades pecaminosas Bhagavad Gita 1866 el señor es muy benémolo con sus devotos y muy agradecido, diligente y magnánimo nuestro deber no es otro que creer en sus palabras y si somos lo suficientemente inteligentes y educados seguiremos sus instrucciones sin dudarlo Akrura le dice a Krishna en el Srimad Bhagavatam 10.48.26 ¿Quién podría entregarse a alguien aparte de ti? ¿Quién es tan querido, verás, amigable y agradecido como tú? Eres tan perfecto y completo que a pesar de entregarte en persona a tu devoto permaneces pleno y perfecto tú puedes satisfacer todos los deseos de tu devoto e incluso entregarte a él aquel que es inteligente y capaz de comprender la filosofía de la conciencia de Krishna lo abandona todo de manera natural y se acoge al refugio de Krishna al respecto el señor Chaitanya dice un verso recitado por Udhava en el Srimad Bhagavatam 3.2.23 ¿Cómo puede uno refugiarse en alguien aparte de Krishna? Él es tan bondadoso incluso a pesar de que la hermana de Vakashura planeó matar a Krishna cuando era un bebé untando veneno sobre sus pechos y ofreciéndoselos para que mamá se inmuriese aún así esa infame mujer recibió la salvación y fue elevada a la misma plataforma de la propia madre de Krishna este verso se refiere a la fecha en que Putana pensó matar a Krishna Krishna aceptó el pecho envenenado de la perversa mujer y cuando mamó de su leche también le extrajo la vida no obstante Putana fue elevada a la misma posición que la madre de Krishna no existe ninguna diferencia esencial entre un alma totalmente entregada y una persona en la orden de vida de renuncia la única diferencia es que el alma totalmente entregada depende por completo de Krishna existen seis directrices fundamentales para la entrega la primera es que debe aceptarse todo lo que sea favorable para el desempeño del servicio devocional y se ha de estar dispuesto a aceptar el progreso la segunda es que hay que renunciar a todo lo que resulta desfavorable al desempeño del servicio devocional y se ha de estar dispuesto a dejarlo todo la tercera es que hay que estar convencido de que el único que puede protegernos es Krishna y se ha de tener plena fe en que el señor otorgará dicha protección el impersonalista cree que su verdadera identidad consiste en ser uno con Krishna pero el devoto no destruye así su identidad él vive con total fe en que Krishna bondadosamente le protegerá en todos los aspectos la cuarta es que el devoto siempre ha de aceptar que Krishna es su protector aquellos a quienes interesan los frutos de las actividades por lo general esperan la protección de los semidioses pero el devoto de Krishna no va tras ningún semidios en busca de protección él está completamente él está plenamente convencido de que Krishna lo protegerá de todas las circunstancias desfavorables la quinta es que un devoto siempre es consciente de que sus deseos no son autónomos a menos Krishna los satisfaga no hay manera de cumplirlos por último siempre hay que incluirse entre las almas más caídas de modo que Krishna nos cuidará una alma así de entregada debe refugiarse en un lugar santo como brindaban matura duarga maya por etc y debe entregarse al señor diciendo mi señor a partir de hoy soy tuyo puedes protegerme o acabar conmigo como gustes así es como el devoto puro se refugia en Krishna y Krishna se muestra tan agradecido que lo acepta y le otorga toda clase de protección esto se confirma en el Srimad Vagavatam 11 29 34 donde se dice que si una persona a punto de morir se refugia por completo en el señor supremo y se coloca a su cuidado consigue realmente la inmortalidad y es elegida para relacionarse con el señor supremo y gozar de la dicha trascendental a continuación el señor le explicó a Sanatango Swami los diferentes tipos de servicio devocional práctico cuando realizamos servicio devocional con nuestros sentidos presentes eso se denomina servicio devocional práctico de hecho el servicio devocional es la vida eterna de la entidad viviente y yace latente en el corazón de todos la práctica que invoca ese servicio devocional latente se denomina servicio devocional práctico el significado es que la entidad viviente es por constitución parte integral del señor supremo podemos comparar al señor al sol y las entidades vivientes a las almas a las moléculas que forman la luz solar la chispa espiritual casi se extingue bajo el hechizo de la energía ilusoria pero gracias al servicio devocional práctico es capaz de revivir su posición constitucional natural en la práctica del servicio devocional hay que entender que estamos regresando a nuestra posición liberada original y normal el servicio devocional puede practicarse con los sentidos presentes bajo la guía de un maestro espiritual genuino las actividades espirituales para progresar en la conciencia de krishna empiezan escuchando escuchar es el método de progreso más importante y hay que mostrarse deseoso de escuchar favorablemente sobre krishna dejando a un lado toda especulación y actividad fruitiva simplemente hay que adorar y desear obtener el amor por dios ese amor por dios existe eternamente en cada uno de nosotros lo único que hay que hacer es evocarlo mediante el proceso de escuchar escuchar y cantar son los principales métodos del servicio devocional el servicio devocional puede ser regularizado o afectivo aquellos que no hayan desarrollado un afecto trascendental por krishna deberían conducir sus vidas según las normas y reglas de las escrituras y del maestro espiritual shukadevago swami aconseja a maharasparishit en el srimad bhagavatam 2.1.5 oh el mejor de los baratas el deber primordial de aquellas personas que desean liberarse del temor es escuchar acerca de la suprema personalidad de dios harí cantar acerca de él y siempre recordarlo siempre se debe recordar al señor vishnu y en verdad a él no se le debe olvidar ni siquiera por un momento él es la esencia de todos los principios regulativos la conclusión es que cuando todas las normas reglas actividades recomendadas y prohibidas reveladas en las escrituras se combinan el recuerdo del señor supremo es de manera invariable la esencia de todo el objetivo del servicio devocional es el recuerdo de la suprema personalidad de dios en nuestro corazón cuando el servicio devocional se realiza de manera pura y afectiva no son necesarias las normas no hay obligaciones ni prohibiciones sin embargo para desempeñar adecuadamente el servicio devocional hay que adoptar por lo general los siguientes principios 1. refugiarse en un maestro espiritual genuino 2. recibir iniciación del maestro espiritual 3. servir al maestro espiritual 4. preguntar al maestro espiritual y aprender de él acerca del amor 5. seguir los pasos de los santos dedicados al servicio amoroso trascendental del señor 6. prepararse para abandonar toda clase de placeres y miserias para la satisfacción de Krishna 7. vivir en un lugar en el que Krishna tuvo sus pasatiempos 8. sentirse satisfechos con lo que Krishna nos ofrezca para el mantenimiento del cuerpo sin ansiar nada más 9. ayunar los días de Ekadashi el undécimo día después de la luna llena o de la luna nueva durante este día no deben comerse granos cereales ni legumbres solo hay que comer verduras y leche en cantidades moderadas y hay que cantar Hare Krishna y leer las escrituras más de lo habitual 10. mostrar respeto a los devotos a las vacas y a los árboles sagrados como el vaniano es esencial que el devoto neófito que empieza a recorrer el camino del servicio devocional observe estos 10 principios también deben evitarse las ofensas durante el servicio al señor y durante el canto de sus santos nombres hay 10 clases de ofensas que se pueden cometer mientras se canta el santo nombre y deben evitarse dichas ofensas son 1. blasfemar contra un devoto del señor 2. considerar que el señor y los semidioses están al mismo nivel o pensar que hay muchos dioses 3. descuidar las órdenes del maestro espiritual 4. dar poca importancia a la autoridad de las escrituras 5. interpretar el santo nombre de Dios 6. cometer pecados amparándose en la potencia del canto 7. enseñar las glorias del nombre del señor a la persona que carece de fe 8. comparar el canto del santo nombre con las actividades piadosas materiales 9. estar distraído mientras se canta el santo nombre 10. tener apego a las cosas materiales a pesar de cantar el santo nombre a continuación se enumeran 10 normas adicionales 1. hay que evitar las ofensas en el servicio del señor y al cantar los santos nombres del señor 2. hay que evitar la compañía de los impíos no devotos 3. no hay que esforzarse por tener muchos discípulos 4. no hay que esforzarse por comprender muchos libros ni por entender parcialmente cualquier libro en particular y debe evitarse el discutir entre las distintas doctrinas 5. hay que mantenerse ecuánime en la ganancia y en la pérdida 6. no hay que permitirse ningún tipo de lamentación 7. no debe faltarse al respeto a los semilloses ni a las demás escrituras 8. no hay que tolerar las blasfemias contra el señor supremo y sus devotos 9. deben evitarse las materias vulgares que se tratan en las novelas y la ficción aunque no hay restricción sobre evitar escuchar las noticias normales 10. no hay que molestar a criatura alguna inclusive a los más diminutos insectos en el bhakti rasamrita sindhu compilado por sri la ropa go swami se dice que hay que ser muy liberal en el comportamiento procurando evitar todas las actividades peligrosas los aspectos positivos más importantes son que hay que aceptar el refugio de un maestro espiritual genuino ser iniciado por él y servirle además de todo lo anterior hay 35 apartados del servicio devocional que pueden dividirse de la siguiente manera 1 escuchar 2 cantar 3 recordar 4 adorar 5 orar 6 servir 7 actuar como sirviente 8 ser amigable 9 ofrecerlo todo 10 bailar ante la deidad 11 glorificar 12 instruir 13 ofrecer reverencias 14 ponerse en pie para mostrar respeto a los devotos 15 seguir a un devoto cuando éste se dirija a la puerta 16 entrar al templo del señor 17 caminar alrededor del templo del señor 18 leer oraciones 19 entonar himnos 20 hacer sánkirtan canto en congregación 21 oler el incienso y las flores una vez ofrecidas a la deidad 22 tomar brazada alimentos ofrecidos a krishna 23 asistir a la ceremonia aratrika 24 ver a la deidad 25 ofrecer alimentos sabrosos al señor 26 meditar 27 ofrecer agua a la planta tulasi 28 mostrar respeto a los vaisnavas o devotos avanzados 29 vivir en matura o brindaban 30 entender el seymad bhagavatam 31 esforzarse al máximo para alcanzar a krishna 32 confiar en la misericordia de krishna 33 realizar ceremonias con los devotos de krishna 34 entregarse en todos los aspectos 35 cumplir las diferentes ceremonias a los 35 apartados pueden añadirse otros 4 1 marcar el cuerpo con pasta de sándalo para demostrar que se es vaisnava 2 escribir sobre el cuerpo los santos nombres del señor 3 cubrir el cuerpo con los restos de los vestidos de la deidad 4 tomar sharananrita el agua empleada para bañar la deidad con estos 4 apartados adicionales suman en conjunto 39 apartados del servicio del servicio devocional y de todos ellos los 5 siguientes son los más importantes 1 reunirse con los devotos 2 cantar el santo nombre del señor 3 escuchar el serimad bhagavatam 4 vivir en un lugar santo como batura o brindaban 5 servir a la deidad con gran devoción estos apartados los menciona de manera especial Rupa Goswami en su libro Bhakti Rasamrita Sindhu los 39 apartados anteriores más los 5 apartados mencionados hacen un total de 44 artículos añádanse a ellos las 20 ocupaciones preliminares y tendremos un total de 64 apartados diferentes para dirigir el servicio devocional estos 64 apartados pueden imponerse al cuerpo la mente y los sentidos y de ese modo purificar gradualmente el servicio devocional algunos de los apartados son totalmente diferentes hay algunos idénticos y los hay que parecen mezclados Srila Rupa Goswami ha mencionado que se vive en compañía de aquellos que comparten los mismos pensamientos por lo tanto es necesario organizar organizar algún tipo de asociación para la conciencia de Krishna y vivir juntos para cultivar el conocimiento de Krishna y el servicio devocional el apartado más importante para vivir en esa compañía es la comprensión recíproca del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam cuando se desarrollan la fe y la devoción estas se transforman en adorar a la deidad cantar el santo nombre y vivir en un lugar santo como matura y brindaban los últimos cinco apartados mencionados tras los 39 son muy importantes y fundamentales solo con practicar estos apartados es posible la elevación a la plataforma más perfecta aunque no se practiquen a la perfección puede que haya quien practique uno de estos apartados o muchos de ellos según la capacidad pero lo que en verdad nos hace avanzar es el factor más importante completo apego al servicio devocional la historia nos muestra a muchos devotos que alcanzaron la perfección en el servicio devocional desempeñando los deberes de uno de estos apartados y hay muchos otros devotos como Maharaz Ambarish que los desempeñaron todos algunos de los devotos que obtuvieron la perfección en el servicio devocional desempeñando uno solo de los apartados son Maharaz Parish que se liberó y alcanzó la perfección mediante la escucha Sukadevago Swami que se liberó y obtuvo la perfección en el servicio devocional al cantar Pralat Maharaj que obtuvo la perfección al recordar Lakshmi que la obtuvo sirviendo los pies de loto del señor el rey Pritu que obtuvo la perfección al adorar Akrura que obtuvo la perfección al orar Hanuman que obtuvo la perfección al convertirse en sirviente del señor Rama Arjuna que obtuvo la perfección por ser un amigo de Krishna y Bali Maharaj que obtuvo la perfección al ofrecer todo lo que poseía en lo que se refiere a Maharaj Sambarish él desempeñó todos los apartados del servicio devocional primero absorbió su mente en los pies del loto de Krishna dedicó sus palabras su habla a describir las cualidades trascendentales de la suprema personalidad de Dios las manos las dedicó a limpiar el templo de la deidad sus oídos a escuchar las palabras de Krishna y los ojos en contemplar la deidad dedicó su sentido del tacto a rendir servicio a los devotos y su sentido del olfato a disfrutar la fragancia de las flores ofrecidas a Krishna dedicó su lengua a saborear las hojas de tulasi ofrecida a los pies de lotos de Krishna sus piernas arila al templo de Krishna y su cabeza a ofrecer reverencias a la deidad de Krishna como todos sus deseos y ambiciones estaban dedicados al servicio devocional del señor se considera que Maharaj Sambarish es el líder en el desempeño del servicio devocional en todas sus formas cualquiera que desempeñe servicio devocional al señor en plena conciencia de Krishna se libera de todas las deudas a los sabios semidioses y antepasados con quienes por lo general todos estamos endeudados esto se confirma en el Srimad Bhagavatam 11 5 41 oh rey aquel que se dedique plenamente al servicio del señor deja de estar endeudado con los semidioses los sabios otras entidades vivientes sus parientes los antepasados o cualquier otro hombre todo hombre inmediatamente después de nacer queda de inmediato endeudado a mucha gente y se espera que observe muchos tipos de ritos debidos a esta deuda sin embargo si se entrega completamente a Krishna no tiene obligación alguna queda exonerado de todas las deudas sin embargo debe tenerse muy en cuenta que cuando una persona abandona todos los demás deberes para simplemente adoptar el servicio trascendental a Krishna deja de tener deseos y ni está sujeto ni gusta de realizar actividades pecaminosas si a pesar de todo comete actividades pecaminosas involuntariamente por casualidad Krishna le otorga toda protección no es necesario que se purifique mediante otros métodos y esto lo confirma el Srimad Bhagavatam 11.5.42 el devoto que está completamente dedicado al servicio amoroso trascendental del señor está protegido por la persona suprema pues en el caso de que inintencionalmente cometa alguna actividad pecaminosa o se vea forzado a obrar pecaminosamente bajo ciertas circunstancias Dios situado en su corazón le otorga toda la protección de hecho los procesos del conocimiento especulativo y la renuncia no son los apartados más importantes del servicio devocional no es necesario adoptar los principios de la no violencia y el control de los sentidos aunque en los otros procesos haya normas y reglas para adquirir tales cualidades pues el devoto sin practicar dichos procesos desarrolla buenas cualidades por el simple hecho de desempeñar servicio devocional al Señor en el undécimo canto del Srimad Bhagavatam 11 20 31 el Señor mismo declara que no es necesario cultivar el conocimiento especulativo y la renuncia y la renuncia si se está dedicado al servicio devocional del Señor en el Señor